Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar un poco más de mis experiencias en México cuando yo fui a trabajar allí. Trabajé en un pueblo que se llama Pabellón de Ardeaga, que está muy cerca de la ciudad Aguascalientes. Y había mucha diferencia entre la ciudad, que era una ciudad típica, ¿sabes? Típica de cualquier país. Yo no veía mucha diferencia, a menos todos los carteles y toda la información que era escrita en español. Pero aparte de eso, la vida en la ciudad era bastante normal. Pero donde teníamos la fábrica, estábamos en el campo, en el campo, campo. Y justo al lado, justo al lado de la fábrica, había campos de maíz, muchos campos de maíz. Y luego al otro lado, un pueblo, Pabellón de Ardeaga. Y en el pueblo solamente vivía, no sé, diez mil personas. No era un pueblo muy grande. Y todos los trabajadores en la fábrica vivían en el pueblo. Y el pueblo era muy, muy curioso. Porque de los, no sé, de los diez mil habitantes, nueve mil y medio eran mujeres. Mujeres, chicas. Y había muy pocos hombres. Muy pocos hombres. Había hombres que trabajaban en la fábrica también. Hombres casados con niños. Pero la mayoría de los hombres había ido, se había ido a los Estados Unidos a trabajar. Entonces, muchos de los hombres hablaban bien el inglés, claro, con acento americano. Porque los hombres que vivían en el pueblo ya habían ido, habían vivido en los Estados Unidos. Y luego habían vuelto. Y estaban allí con sus mujeres. Pero había una falta de hombres. Una falta de hombres. Y qué pasaba. Pues los hombres que vivían en el pueblo, los pocos hombres, tenían mucha elección a la hora de elegir a una chica. Los jóvenes, digo, los adolescentes. Y estaban de lujo. De lujo porque tenían dos o tres novias. Es más, las novias tenían que pagar todo. Tenían que invitar a todo. Entonces, cuando iban al cine, las chicas tenían que pagar. Cuando iban a comer en algún sitio, las chicas tenían que pagar. ¿Por qué? Porque no había muchos hombres. Entonces, las chicas estaban un poco desesperadas. Y los chicos lo sabían. Mira, parecían ser muy felices los chicos. Muy contentos con su situación de mucha elección. Entonces, por un lado era un poco triste de ver eso. No era un pueblo muy equilibrado. Pero la gente era súper amable. Tengo que decir dos cosas de México. Que la gente, en cualquier momento, en todo momento, yo me sentía muy acogido. Muy bien medido. Y no puedo decir nada. Yo fui a México y con miedo. Porque la gente me decía, oh, hay México y hay pistolas y matanzas y la mafia y todo eso. Nada. Yo no vi nada de eso. Nada. Vivía tranquilamente, trabajaba tranquilamente, tenía muy buena relación con la gente. Entonces, no, yo no veía eso. La gente me invitaba a sus casas, a conocer a su familia. Y yo con mi español de mierda, intentando entender y comunicarme. Muy difícil. Muy difícil. Pero bueno, me funcionó. Porque esas situaciones hicieron que aprendiera más rápidamente el español. Pero la otra cosa de México es que no tenían mucha idea sobre el trabajo. Entonces, muy buena gente. Pero en cuanto al trabajo, y estoy hablando de la gente del pueblo, no de la ciudad. La gente de la ciudad trabajaba como la gente en todo el mundo. Pero del pueblo tenía más... Para ellos la vida era más importante que el trabajo. La familia era más importante que el trabajo. El ocio era más importante que el trabajo. Y claro que yo, siendo el director de la producción, el trabajo era más importante de la vida. Entonces, allí empezaron los problemas. Porque yo quería que trabajaran mucho, mucho. Y a ellos no les importaba el trabajo. Tampoco el dinero. Es que muchas veces, en esas situaciones, tú puedes usar el dinero como una manera de manipular. De mover a la gente. Allí no. No venían, por ejemplo, no venían a la fábrica. Y un día, faltaban un día. Y luego al día siguiente, al hablar con ellos, yo les decía, o a través de mi director de la producción, el manager de la producción, gerente. Yo decía, pero has perdido un día de dinero. No, vas a salir con menos dinero la semana que viene. Y me decían, ¿y qué? No me importa. Yo vivo con mis padres. Yo estoy bien. No necesito dinero. Trabajo porque mis padres me han dicho que trabajé. Entonces, el dinero no tenía importancia. Claro, algo, pero estaban muy cómodos allí con su vida. Y yo intentaba cambiar. Yo intentaba cambiar su actitud porque yo creía que el trabajo y el dinero eran más importantes que la vida. Y ellos creían que la vida era más importante que el dinero. Y al final, perdí yo. ¿Perdí? ¿Por qué? No tenía razón, porque el dinero no es más importante que la vida. Y yo tuve que aprender esa lección a través de los años. Ellos ya lo sabían. Ya lo sabían. Entonces, si alguien iba a enseñar algo a alguien, pues a mí, ¿no? Porque yo tenía, yo tenía todo patas arriba en cuanto a mi, mi idea sobre la vida. Y me frustraban ellos porque decían, hoy no trabajo porque no quiero. Y yo, pero, bueno, el trabajo es súper importante. Claro que también yo tenía mucho estrés porque tenía planes que seguir y muy difícil allí. Sí, porque cada día teníamos, no sé, el 20% de bajas, faltaba mucha gente cada día. Oh, Dios, qué estrés. Pero al pensarlo ahora, yo sé que ellos tenían razón. Vivían bien, vivían bien. No tenían las... ¿Sabes que el problema con nuestra sociedad es este? Que por las esperanzas que tenemos, estamos menos contentos con el status quo y con lo que tenemos. Porque tenemos muchas esperanzas. Queremos el mejor coche, una casa grande. Tenemos que tener la ropa de marca. Y porque nos han vendido esa idea. Pero si tú no necesitas nada menos comer, vivir, pasarlo bien con tus queridos, no tienes esas necesidades. Así que no te hace falta mucho dinero. Como decimos, en nuestra sociedad compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a la gente que no nos gusta. Y es así, ¿no? Muchas veces, muchas veces. Y entonces, un día voy a volver a ese pueblo y voy a pedirles perdón. O lo voy a hacer indirectamente a través de mis pensamientos. Pero tenían razón ellos y yo no. Y yo no. Y ahora entiendo eso. Entonces, indirectamente me han enseñado una lección muy importante de la vida. Vale, chicos. Esa es otra de mis experiencias en México. Entonces, os dejo. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Adiós. Adiós.